¿Qué es la liturgia de la Semana Santa? Es el núcleo y es la fiesta más grande de la Iglesia que es la Pascua. Y yo quiero enviar una invitación a que vivamos eso en profundidad. La cuaresma tiene siempre la finalidad de preparar el corazón, renovar nuestros bautismos, nuestros sacramentos de iniciación cristiana para encarnar y vivir en nosotros el misterio de la muerte y resurrección de Cristo el Señor. Esta sociedad tiene necesidad de Dios. Hay necesidad de formarnos. Gente pacífica, gente fraterna, gente justa. Gente de no estar buscando los derechos humanos con la violencia. Es una contradicción. Estamos gente razonable, gente que tenga un sentido de la familia, que tenga un sentido de su dignidad. Y eso se lleva en la conciencia y eso se lleva en el conocimiento. Por eso la libertad religiosa es el fundamento de todos los demás derechos. Porque es a través de la conciencia y a través del conocimiento como valoro al otro, como valoro mi trabajo, como le doy sentido a mi salud, como le doy sentido a mis derechos humanos, como le doy sentido a la dignidad de mi persona.